Bueno señores, tal y como habíamos tenido como expectativa, y es lo que es concerniente a la entrevista, ya en un momentito vamos a comenzar con Juan Ramón Mejía, pero yo quiero un minutito antes que reflexionemos sobre el tema que a la vez individualmente puede satisfacer a nuestras mujeres, porque es el Día de las Madres, evidentemente, pero cuando del gobierno se toman decisiones tan dispares y tan controvertidas, a uno le apena, y sobre todo a este gobierno que ha privado tanto en temas de privatización y de igualar y temas institucionales, mire, a su tía, a su madre, a quien sea, 1500 pesos pueden ayudarle, pero eso no pasa de un día o dos, pero preguntémonos nosotros en 1500 millones, porque para un millón de personas, 1500 pesos son 1500 millones, entonces usted coge toda la historia de la región sur y si usted decidiera como gobierno hacer un hospital para el tema de cardiología y las medicinas especializadas, eso estaría para siempre, si usted toma eso para la región este, un centro que incluye temas que tienen que ver con los accidentes, la cuestión de ortopedas y temas especializados también, pero en el caso del sur que hay como 60, no se sabe cuánto policía ha costado, cuando usted viene a llegar a Santo Domingo en procura de una sala, si el presidente de la república decide eso, todas las madres, todos los hijos, todos los nietos y bisnietos agradecerían que se haya invertido en una posición así, de repente una misión electorera, sea para el Santo Domingo Norte, sea para la región del Cibado o la que fuera, decide un supuesto cariño que no pasa más de tres días, si es que le llegara, sin embargo el gobierno prefiere, por acciones politiqueras y de propaganda, despilfarrar un bien que pudiera ser una necesidad a nivel nacional, pero bien, en esas manos estamos. Juan Ramón Mejía, miembro de la dirección central del Partido de la Liberación Dominicana y del Departamento Electoral también, bienvenido aquí en El Meridiano. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Un poquito mal porque me dijiste que de la liberación dominicana, fuerza del pueblo. Yo le dije, fuerza del partido de la... Pero después Leo, encantado de estar con usted aquí, un verdadero placer. Para que usted vea que la silencia se produce, es un parentesco ahí. Sí, sí, no, pero encantado de estar aquí contigo y compartir con tu teleaudiencia, la verdad, un verdadero honor. Igual para nosotros, yo lo he visto en varias ocasiones, tiene una forma de ponderar temas económicos. Generalmente, la gente no tiene tanta cercanía con los economistas, pero ustedes logran traducir. A propósito del tema económico, ese mismo tema de la decisión del presidente, con el cariñito para la República. Sin duda, esta campaña va a ser muy larga. El presidente Luis Abinader es un presidente que desde el día uno, aparentemente su meta es tratar de cambiar la historia de los PRD, de los partidos revolucionarios, modernos o dominicanos, de que gobiernan cuatro años y no más. Porque desde el primer día, el pacto social que tenía ese partido, en el cual decían que no había reelección consecutiva, lo primero que hizo fue someter un recurso de inconstitucionalidad a ese pacto social que había entre los PRMistas. Eso obviamente te dice que desde el primer día, ese presidente es un presidente que está en campaña, que está en reelección. Su objetivo es lograr la reelección, no quiere dejar un legado, su objetivo es la reelección. Y este del Día de las Madres, pues muestra que realmente, como tú bien decías en tu comentario antes de entrar a la entrevista, cuántas cosas se pueden hacer con 1.500 millones. Ahora mismo tenemos una carencia de aulas en todo el territorio nacional. Vemos cómo tuvieron que dar un bono para que entren a las escuelas privadas, si se llegó a dar. Eso quedó medio sin claridad total. Y vemos cómo tenemos una carencia de hospitales. Vemos cómo un hospital que se inauguró el tercer día se inunda, tres días después que el presidente sale de inaugurar una reparación, un reacondicionamiento de un hospital, que creo que no es un asunto como para que un presidente vaya a hacer presencia, pero como está en reelección, pues hizo presencia, y ahora el agua fue a decirle que su presencia no impidió que las cosas del PRM se hicieran mal. La verdad es que estamos en medio de un proceso eleccionario que va a lesionar la inversión pública. La verdad es que definitivamente el presidente solo va a invertir en publicidad, solo va a invertir en cosas, clientelismo y en cosas superfugas, que no hay inversión de capital, no hay inversión para las futuras generaciones. Pasa en las escuelas, pasa en las clínicas, pasa en la ciudad. Vemos que no se ha hecho ninguna inversión adicional. Si usted viaja afuera de aquí, la ciudad de Miami, por ejemplo, es una ciudad que poblacionalmente está creciendo muy aceleradamente, pero usted ve un elevado y arriba de ese elevado ve otro, y arriba ve otro elevado, porque las ciudades tienen que irse desarrollando en la medida que se desarrolla su pueblo, que se desarrolla la población, que la población en los últimos años en este país ha visto una clase media creciente, en la cual todos andábamos a pie o en concho o en guagua, y ya la mayoría de los dominicanos tienen acceso a un vehículo, gracias a unas gestiones gubernamentales y a un desarrollo que ha ido teniendo la República Dominicana, y eso ha hecho que nuestra ciudad colapse. Yo ahora mismo llegué aquí al canal y pensé en irme, porque entre el chalco y dónde apiarme, iba a tener que meter los pies en el agua, gracias a Dios, me ayudó un joven y pude hacerlo, pero la verdad es que en todos los sentidos necesitamos un gobierno que se preocupe por pensar un poquito en el futuro, invertir en las futuras generaciones, más cuando todo lo que se está gastando en la República Dominicana se gasta basado en préstamos. Tú no puedes tomar un préstamo para que solo esta generación lo disfrute cuando todas las siguientes generaciones son las que están llamadas a pagar ese préstamo. Sin embargo, cuando tú tomas un préstamo y haces una inversión pública en obras de capital, como carreteras, como hospitales, como escuelas, pues obviamente esas obras serán pagadas por las futuras generaciones, pero serán usufructuadas por las siguientes generaciones. Sin dudas eso va a generar que haya un beneficio para la generación llamada a pagar eso, y esta generación pues obviamente se beneficia del empleo, del dinamismo económico y de la obra también. Pues así se puede tomar préstamo, pero no como lo ha estado haciendo el gobierno dominicano, que toma préstamo, toma préstamo y no vemos los frutos. Realmente prácticamente tenemos récord de préstamo, y yo creo que eso debió lograr un segundo piso en la ciudad de Santo Domingo, y no vemos al revés. Lo que vemos es que una profundización del subdesarrollo, del colapso del sistema hospitalario, ningún crecimiento en el sistema de educación, vamos como el cangrejo hacia atrás. La guagua va en reversa, dice Juan Luis Guerra. Mire, usted es economista, usted es miembro de una fuerza política, pero nosotros hemos venido observando como un comportamiento distinto en lo que es el Banco Central, el planteamiento del gobernador como tal. Ahora me dicen que ayer estuvo frente al sector empresarial en Santiago, hablaba de que los indicadores de déficit inflacionario bajan un 4%, y se crea un clima de un supuesto bienestar, que yo recuerdo que cuando la misma pandemia llegó a decir en la gestión de Danilo de que no teníamos déficit. ¿Cuál es la observación suya en su condición de especialista y como dominicano al margen del partido político, del discurso del gobierno y del Banco Central? Mira, yo siempre hablo con respeto de Valdés Alviso. Trato de que a pesar de que lo siento en política como un adversario, creo que él merece el respeto de los dominicanos y de la clase economista de la República Dominicana, porque sin duda es una persona con un nivel académico, un nivel de preparación, y ha mostrado dotes de buen manejo del sistema financiero, o si se quiere, de la política monetaria en la República Dominicana. Obviamente, los vemos un poquito más politizados últimamente, los vemos participando en actos de generar confianza específicamente para hacer simpatías con el gobierno. Eso yo creo que está mal, yo creo que es incorrecto hacerlo. La economía, él ha estado anunciando cómo va la inflación, y se ha enfocado mucho en el tema inflacionario. Si usted se fija, el año pasado no hablaba casi de inflación. A esta altura del año pasado no hablaba prácticamente de inflación, solo hablaba de crecimiento económico. ¿Por qué? Bueno, porque el crecimiento económico el año pasado iba muy bien. Estábamos hablando del 2022 versus el 2021, que estábamos saliendo de una pandemia. Iba muy bien, y eso es lo que él anuncia, lo que va bien. Bien, este año no habla de crecimiento económico que no ha podido superar el 2% en la tasa interanual. Estamos hablando de un 1.6 por ahí, tasa interanual. Y estamos hablando casi del primer semestre. Y ya estamos llegando al primer semestre. O sea que en términos de crecimiento económico, la economía dominicana está frenada, va muy mal, se siente que no hay dinero en la calle. Pero lo peor, la inflación se ha reducido. Yo quiero explicarle, porque yo trato de ser un economista que habla de una forma lo más llana posible. Cuando a usted le menciona en inflación, la definición de inflación es aumentos de precio. Cuando le dicen que la inflación bajó, lo que le están diciendo es que los aumentos están menos acelerados, pero sigue habiendo aumento. Cuando le dicen que la inflación bajó, no le están diciendo que los precios bajaron. Le dicen que están subiendo menos. Porque la palabra inflación implica cambios de precios hacia arriba. Deflación es cambio de precios hacia abajo. Aquí no ha habido una reducción de precios. Aquí lo que ha habido es una reducción de la tasa inflacionaria. O sea, una reducción de la aceleración de los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, si usted no le daba, por más que baja la inflación, no le va a dar, porque si sus aumentos de salarios no son superiores a la inflación, usted no va a mejorar su poder adquisitivo. Y eso es lo que el gobernador del Banco Central le hace falta explicarle a la población cuando le dice que está bajando la inflación. Pero si está bajando la inflación y no hay crecimiento económico, no hay posibilidad de que sus ingresos aumenten y usted pueda tener un mayor poder adquisitivo. Entonces estamos en una encrucijada. La clase media, la clase pobre, está con una odiosa inflación que no se revierte, que no se detiene y que no se reducen los precios, y con una economía frenada, que no hay crecimiento económico. Yo entiendo, incluso conociendo, habiendo observado por tantos años a Valdea Luisu, que en los próximos meses va a comenzar a flexibilizar la política de tasa de interés, de referencia del Banco Central, que hasta ahora anda por un 8.5, yo estimo que él la va a bajar por lo menos a 7% antes de finalizar el año, de manera de tratar de impulsar un poco la economía para fines reaccionistas, si se quiere, pero también en términos económicos será una medida que pudiera ser buena siempre que la inflación esté controlada. Esa debe ser la prioridad y así lo define la descripción del puesto del gobernador del Banco Central. Su principal actividad es control de la inflación en la República Dominicana y eso es lo que primero debe enfocar el objetivo del Banco Central. Yo creo que, en sentido general, el gobierno de Luis Abinadera ha fracasado en términos de que ha roto récord de préstamo, ha roto récord de manejo de presupuesto, y no ha roto récord de inversión, no ha roto récord de desarrollo, y lo vemos ahora en la parte final haciendo clientelismo que tanto criticó, dedicándose exclusivamente al asunto reeleccionista, olvidando, dándole la espalda a esas madres parturientas que, como tú dices, cruzan en el número de policías acostados del sur de nuestro país, del sur profundo, para llegar a Santo Domingo a atenderse, a cuidarse, a tratar de salvar una vida. Vemos cómo colapsó el sistema hospitalario infantil, que murieron muchísimos niños. Oí a nuestro amigo que compartía contigo ahora mismo, hablando del mundo, hablando de un hospital donde entró en una habitación donde estaba sobrepoblada. Yo creo que hasta la salud del sano que entra corre riesgo en un sitio así. Realmente nosotros como políticos, los políticos tienen que hacer un compromiso con la vida, un compromiso con la educación, un compromiso con la alimentación, de manera que la República Dominicana pueda garantizarle salud, pueda garantizar la educación. Los países desarrollados, Indonesia, tú vas a Indonesia y buscas la papeleta. Me refiero a Indonesia y no a Estados Unidos, porque es un país que recién logró un nivel de desarrollo. Y tú buscas la papeleta y lo que tiene es un libro, una escuela, unos niños saliendo de un curso, porque ese país ha querido señalarle a la población completa que su prioridad, que lo que más valor tiene en la vida es la educación. Nosotros seguimos con Duarte, con Sánchez, con Mella, con las hermanas Virabal, que me quito el sombrero ante eso, que Dios bendiga las obras que hicieron esos ciudadanos en la República Dominicana, pero sin duda nosotros tenemos que darle prioridad a lo que realmente nos puede generar desarrollo, lo que nos puede generar progreso, lo que puede generar. Fíjate, yo siempre veo las familias, una señora que me dice en un pueblo, yo aquí con esta máquina de coser, hice a mis tres hijos profesionales, hice a mis tres hijos profesionales, los tres andan en jipetas, no son ostentosos, uno es médico, el otro es abogado, y el otro es ingeniero, y son gente que progresaron, que se desarrollaron. Educación, si usted, si la familia prioriza la educación, si el gobierno, esos gastos de publicidad que hace en decir lo que no ha hecho o en decir o anunciar lo que pretende hacer en la décima vez que se reelija, porque no le da el presupuesto para hacer todo lo que dice que va a hacer, si eso se invirtiera en educar, en promover la educación, en promover los valores familiares, yo estoy seguro que este país comenzaría a cambiar, y si se invierte en el desarrollo, en carreteras, en infraestructura, pues sin duda también vamos a tener un país que va a comenzar a crecer y a desarrollar. Ramón Mejía, de verdad que es un discurso interesante, vamos a continuar, pero vamos a hacer una pausa ahora para continuar este diálogo tan interesante en el meridiano. Gracias.